Vamos de compras con Evelyn Arias Justicia O'Rela invita a todas sus clientas Para que ustedes puedan conocer la última colección para este verano 2015 Donde ustedes van a poder encontrar mucho color Los estampados vuelven con mucha fuerza Quiero invitarlas a todas las mujeres para que ahora puedan observar Lo hermoso que Boutique Fiorella les presenta en esta colección impecable Llena de colores y por supuesto llena de todos que están acorde a esta temporada Si usted está necesitando un calzado con la última tendencia y el glamour Boutique Fiorella se los presenta Las anabelas, también recuerden que se viene con mucha fuerza Las fiestas ya para esta temporada Donde ya empiezan los matrimonios, 15 años y también la época de promociones Quiero invitarlas para que ustedes puedan conocer La última tendencia que recientemente acaba de llegar desde Estados Unidos Con ropa seleccionada, exclusiva y por supuesto con la última tendencia de la moda Las novias ahora pueden encontrar ese vestido soñado totalmente exclusivos Acorde a lo que ustedes siempre han soñado Aquellas quinceañeras que quieren que su vestido sea impecable Y sea como lo han pedido Pasen por Boutique Fiorella porque ahora van a poder encontrar una gran gama Y una gran variedad en vestidos de quinceañeras y también de fiestas Las carteras, los accesorios, todo lo que usted necesite Lo va a poder encontrar en un solo lugar Las invitamos para que sean muy cordialmente atendidas a Boutique Fiorella Con la última tendencia y colección 2015 En fin I can't hear a single word Just know you're talking cause your lips keep moving Everything I thought I learned Goes out the window All I want is one thing You can promise castles, treasures, babies, I don't care Cause for now you're just enough for me I want you near Like a fairy tale to fill your breath right on my neck You remember what I love So baby, take me back Turn the lights down low And kiss me in the dark Cause when you're touching me Baby, I see sparks You'll make my heart go Vamos de compras Tony Villain Arias